Estuvimos charlando sobre los nuevos programas que se los estuvo explicitando y bueno, estamos trabajando en conjunto en cuanto a las viandas solidarias que se elaboran en el batallón aquí en Colonia y se distribuyen en tres centros en la ciudad de Colonia alrededor de 700 viandas por día, así que creo que es un programa que está funcionando muy muy bien, con mucha calidad de la comida y bueno, el aporte del Ministerio y de Intendencia de Colonia para los víveres secos o frescos. ¿Ese fue el tema, la reunión posterior, digamos, se profundizó sobre algún otro tema en particular de preocupación para la Intendencia? No, estuvimos hablando del refugio de Carmelo, que después vamos a ver en octubre va a haber algún cambio en eso, quizás se haga algún refugio en otra ciudad, porque este simplemente se puso en Carmelo porque estaban los barracones ahí, así que estamos analizando cuál va a ser el destino de eso a partir del mes de octubre de este año una vez que pase el invierno, así que creo que se está trabajando muy bien en coordinación diaria con el Ministerio, donde todos ponemos nuestra parte y creo que los resultados son muy buenos.